Conversamos esta noche con el senador del PS, Fidel Espinosa. ¿Cómo estás, senador? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Álvaro. Un gusto saludar. Gracias por aceptar nuestra invitación. ¿Cómo lo ha hecho el gobierno en materia de seguridad en estos dos meses y un poquito más que lleva ya en la moneda el presidente Boric? Yo creo que no hay que ser elocuente para achacarle a este gobierno todos los malos que tiene en nuestro país los temas de seguridad en dos meses. Yo creo que en eso no hay que perderse bajo punto de vista alguno. Este es un problema grave que vive nuestro país en los últimos diez años. No olvidemos que el presidente Piñera, su primera campaña cuando fue elegido presidente, lo ganó con el eslogan que se acababa la fiesta de los delincuentes. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que el problema de la delincuencia del país está tomando rivetes cada vez más dificultosos que este gobierno va a tener que enfrentar con mucha fuerza. Y desde ese punto de vista, hacer una evaluación a 60 días o a menos de 60 días es un poco injusto. Pero este es un problema país que lo tenemos que resolver entre todos. Y por eso yo valoro, ¿no es cierto?, que el presidente Boric de una u otra manera convoque a todos los actores políticos de Chile para aunarse tras la idea de combatir este flagelo que tenemos hoy día, con exceso de armas en las calles, con un aumento inusitado de la violencia, que no es solamente en las grandes urbes, sino que también ocurren en nuestras regiones del país, Álvaro. ¿Mejora o no la relación con los ministros? La última vez que conversamos usted tenía una opinión bien crítica, en particular del ministro Jackson. ¿Ha cambiado eso? Mira, esto no tiene que ver con la personificación y la actitud del ministro en particular. Yo creo que lo que importa es que el gobierno entienda que tiene que haber un buen trabajo prelegislativo para sacar la agenda adelante. Este gobierno concitó una gran mayoría en las elecciones de ciudadanos que confiaron en que el gobierno iba a lograr ir avanzando en las temáticas que más hoy día afligen el bolsillo de los chilenos y las chilenas, y desde ese punto de vista, más allá de Jackson u otro ministro en particular, lo que importa es que el gobierno logre afinar su trabajo, no solamente en el ámbito legislativo, sino que también en su trabajo social para que saquemos adelante las problemáticas que hoy día afligen a nuestros compatriotas, que son muchas. Tú has visto que en definitiva en los últimos 30 años nunca habíamos vivido una alza tan violenta en los productos alimenticios que son claves en los hogares. Tenemos que llegar con medidas que de una u otra manera logran satisfacer esas necesidades fundamentales que hoy día están existiendo y que se acentúan aún más cuando nos alejamos de Santiago. Tú sabes que soy senador por la región de Los Lagos. Cada vez que nos alejamos de Santiago, la carestía y la calidad de vida se ha ido tornando más dificultosa. Desde ese punto de vista, repito, más allá de un ministro u otro, lo importante es que el gobierno logre afiatar su agenda en ara a sacar adelante las temáticas que a los chilenos les interesan, que son justamente aquellas que tienen que ver con su diario vivir. Senador, pero más allá del ministro Jackson, en general, ¿se ha logrado ese objetivo que usted está planteando? ¿Que la agenda del gobierno sea bien presentada, bien sociabilizada con los parlamentarios? ¿Se ha logrado eso? ¿Ha cambiado? No, yo creo que en eso han habido dificultades y eso nadie lo puede ocultar. Desde todo punto de vista sería, desde mi punto de vista, muy cínico señalar de que ha existido una relación fluida con el Ejecutivo, hemos tenido, yo creo que, hablando en particular de algunos ministros, yo no tengo nada que decir de que el rol que ha jugado Camila Vallejo ha sido, yo diría, el más parejo dentro de todos los ministros del gobierno, pero en particular otros no han estado a la altura y eso tiene que mejorar, ostensiblemente, en función justamente de sacar adelante una agenda que nos tiene muy preocupados, porque en definitiva, Álvaro, mira, aquí hoy día no se trata solamente de lo que se está viviendo hoy día con la inflación, con la carestía, que ya es grave, sino que también con lo que está ocurriendo hoy, con un tema que está complicando mucho a los chilenos, fíjate que la última encuesta del fin de semana decía que el 88% de los chilenos tienen mucho temor respecto a lo que está pasando y cómo se están enfrentando los temas de la seguridad ciudadana, la violencia, la delincuencia, las armas, cómo la delincuencia ha seguido tomando las poblaciones, el narcotráfico, no solamente que tienen que ver con las grandes urbes, como decía recién, ni la Naucanía, sino que también en otras regiones del país, narcotraficantes que andan al lado de los colegios provocando desmanes, como ocurrió en Valdivia y en otras zonas, y en regiones como la nuestra y en los lagos también hemos visto en donde hay delincuencia lamentablemente vinculada a inmigrantes que provocan desmanes en las poblaciones, con asaltos, con cuestiones que no queremos que ocurran en nuestro país. Desde ese punto de vista yo creo que el gobierno tiene que tener mucha más mano firme, mano dura, por eso yo no estoy de acuerdo, te lo adelanto, yo no estoy de acuerdo con estas medidas intermedias que quiere hacer el gobierno en términos de no querer aplicar un estado de excepción en la Naucanía. Yo creo que hay que aplicar un estado de excepción del gobierno Piñera, pero que hoy día dice esto no va para más, yo converso con la gente y la gente también en la Naucanía quiere más seguridad. Desde ese punto de vista yo no me voy a perder jamás, soy de izquierda, soy socialista, pero también la gente quiere seguridad en sus hogares, en su diario de vida. No puede ser que, por ejemplo, un conductor de buce o de camión que va desde mi región, de los lagos, y tiene que ir a Santiago a trabajar en el día a día, tenga miedo de pasar por la Naucanía porque los pueden quemar, porque los pueden asaltar. Eso no podemos permitirlo. Senador, y en ese sentido, este estado intermedio que ha propuesto el gobierno, ¿a usted le parece inviable? A mí no solo me parece inviable, me parece que es una medida que tenemos que rechazarla. Yo en lo particular, se lo dije al presidente del Senado el día de hoy, yo no estoy de acuerdo con una medida intermedia aquí, o las cosas se hacen con claridad y hay estado de excepción en las zonas que lo amerita, o simplemente no se hace, pero no busquemos generar un híbrido que en definitiva no nos va a conducir a la solución final. No esperemos que mueran más compatriotas, producto de que hay algunos desalmados, que utilizando el robo de madera, como me dice Gastón, que ocurre en su zona muy fuertemente, madera que incluso se exporta a otros países con millonarias ganancias, producto justamente de esos hechos deleznables. No esperemos, ¿no es cierto?, que eso ocurra para aplicar medidas que sean fuertes. Yo creo que no hay, ya los canadineros están sobrepasados, seamos claros y justos en eso en decirlo. No es culpa de ellos, pero están sobrepasados y van a requerir. Algunos seguramente van a criticar, porque mi partido también de repente algunos critican cuando uno plantea una posición que no le gusta. Pero yo creo que en definitiva un estado de excepción va a darle mayor seguridad a la gente que hoy día en la región de octava y novena en particular, están pasándolo a muy mal producto de que no pueden desarrollar su diario y vivir como corresponde. Sí. La CAM ha reaccionado tratando de organizar una resistencia armada, decía Héctor Yaitul, durante esta jornada. ¿Se puede mantener esta disposición de diálogo que ha mostrado el gobierno con estos grupos o definitivamente ya se cierra la puerta? Yo no sé si sea posible en un país como el nuestro buscar las alternativas de diálogo con grupos que son literalmente terroristas. Yo no estoy de acuerdo con esas cosas. Yo no estoy de acuerdo, por ejemplo, con que Celestino Córdoba, que fue de una u otra forma un actor relevante en lo que fue un crimen alevoso contra un matrimonio en Temuco, Luz y que en Macay salga con Dominical, porque otras personas que cometen nuestros delitos no tienen ese tipo de beneficios. Entonces damos malos ejemplos. Yo en lo particular tengo una visión muy clara. O sea, con estos grupos no se puede dialogar y hay que aplicar la máxima rigurosidad de la ley y utilizar los recursos. Álvaro, tú no te imaginas la cantidad de millones de dólares que se aprueban año a año en el Parlamento chileno, nosotros, en el Parlamento, para las labores de inteligencia. Quiere decir que la inteligencia de este país es pésima, porque no es posible que en una región que es acotada geográficamente comparada con otros grupos terroristas que han operado en otros países como en Colombia, en las selvas colombianas, como fueron las FARC en su momento, no podemos decir que no podemos, en definitiva, en nuestro país, poder saber quiénes son los que realizan estos actos violentos, en donde queman propiedad privada, hacen lo que quieren y el Estado no actúa con la fuerza que debe actuar. Yo creo que aquí este no es un tema del gobierno egórico, sin duda. Aquí todos los gobiernos han fracasado en erradicar estos actos violentos que son lamentables y que le hacen daño a nuestra democracia y a nuestra sociedad. Lo quiero llevar a la Convención Constitucional, ya está prácticamente listo el borrador, faltan algunas piezas, pero ya el grueso del borrador de la nueva Constitución está. ¿Usted va a aprobar la nueva Constitución a todo evento? ¿Todavía quiere esperar? ¿Ya se formó una idea? ¿Tiene alguna inclinación? Mira, yo he sido muy claro y cuando he planteado una materia en una radio de mi región alguien me preguntó un día si yo estaba por aprobar o por rechazar, y yo dije que yo no puedo aprobar un texto que aún no conozco. El titular fue, claro, distinto, me sacaron la mugre, sobre todo dentro de mi propio partido, diciendo de poco menos que yo estaba por el rechazo. Yo soy un hombre izquierdo, a mí me mataron a mi padre, todavía no tengo ni siquiera justicia por la muerte de mi papá. Veo a los asesinos de mi padre recorriendo las calles de Portogón aún. Imagínate, ¿cómo yo voy a ser una persona que voy a tradicionar ese tipo de principios? Pero sí lo que quiero decir es que hay muchas cuestiones que hoy día están provocando resquemores. Hay dirigentes sociales, por ejemplo, en mi región más de 100 dirigentes de la pesca y de otros sectores han manifestado reparo por muchas normas que se están aprobando. Yo voy a esperar, ¿no es cierto?, con mucho sigilo y responsabilidad el texto final para tomar claramente una posición. Jamás va a ser por la posición del rechazo, pero una cosa muy distinta va a ser, ¿no es cierto?, la forma y el entusiasmo en cómo uno plantee y mire el devenir de Chile. Aquí tenemos que construir una casa común para todos. Y aquí hay grupos radicalizados dentro de la convención que quieren refundar prácticamente todo el país y eso está causando que mucha gente que apoyó y fue parte del 80% de la prueba hoy día simplemente no quiera saber nada con la nueva constitución y eso a mí me preocupa. No podemos permitir que se mantenga la constitución de Pinochet bajo punto de vista alguno, pero también el llamado es a que en las próximas semanas se logren remediar aquellos aspectos que están provocando ciertos desequilibrios, ciertas preocupaciones en la ciudadanía y ojalá, ¿no es cierto?, los convencionales entiendan que lo que decía Navarrete, un cientista político ese día de atrás no ocurra. O sea, que señores que hoy día han actuado con tanta soberbia vayan a, me refiero a algunos convencionales que han encabezado una actitud muy radicalizada en esta convención, se den cuenta que aquí lo más importante es el bien de Chile. No sus egos, no lo personal, sino que pensar que aquí una nueva constitución es necesaria para el país y que no nos podemos farrear esta oportunidad por querer refundar todo el país, sus instituciones y todo lo que ha pasado en estos meses. Y una tercera vía que se habló en sus minutos, se ha dicho que también el PS, la UDI, de manera reservada, incluso han explorado la posibilidad de que si gana el rechazo tener una solución, una propuesta para presentar, digamos, el 5 de septiembre, si es que gana el rechazo. Yo no he participado nunca en negociaciones tras bambalinas de ese tipo, ninguna. Nunca ha sido mi actuar en política así, la gente de mi región que ha votado por mí, que me conoce, sabe que yo soy consecuente y tengo principios bastante sólidos. Los que siempre han actuado en la cocina, a lo mejor están pensando en ese tipo de cosas, yo no formo parte de esa cocina. Muy bien, senador Fidel Espinoza, muchísimas gracias por conversar con nosotros esta noche. Muchas gracias a ti, Álvaro. Un abrazo. Buenas noches.